¡Wow! ¡Hetwich te ha traído una escoba! Te enseñaré dónde es la clase de vuelo. ¡Sígueme! Esta es la puerta de la clase de vuelo. Cuidado, Harry. He oído que la señora Hooch es muy estricta. Sigo esperando mi escoba. Nuestra vieja lechuza es estúpida. Va a tardar siglos. Te esperaré aquí. Bueno, espero que no me salga tan mal esta parte del vuelo. Soy la señora Hooch, tu profesora. Hay puntos extras si destacas en cualquiera de las siguientes tareas. Gira la escoba usando los botones de dirección y pulsa el botón X para moverte hacia adelante. Primero cruza volando cada aro que aparezca por orden. Al pitido del silbato. Ok, listo. Bueno, en total son tres partes de las cuales, bueno, esta es la más facilita, obviamente. La primera es que solamente acá se está poniendo a prueba lo que es girar hacia la derecha, a la izquierda. Y bueno, ya a partir de la segunda si empieza la dificultad. También empezamos a practicar lo que es arriba y abajo. Excelente técnica. Diez puntos más por conseguirlo. La siguiente prueba es algo más dura, pero hay puntos extras si lo logras. Cruza volando los aros mágicos que aparezcan. Recuerda desacelerar para girar más cerrado. ¿Listo, Potter? Al pitido del silbato. Listo, listo. A ver. Tres, dos, uno. Ok, aquí vamos entonces. Ok, sí, bueno, aumenta ya la dificultad porque hay algunos que aparecen más altos que otros. Pero bueno, vamos. Ok. Y coño, son más. Son veinte. Veinte. Ok, trece. Y coño, como que son más. Más pequeños, creo yo. No sé, creo yo que son más pequeños. Ok, ok. Cuatro. Tres. Dos. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Y bueno, se lo queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Llega, 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 llega. Bien. No, coño, lo fallé. A ver, listo. Muy bien, Potter. Te daré diez puntos por esa bonita actuación. ¿Listo para un reto más duro? Claro que sí. Hay puntos extras si logras una puntuación perfecta. Como antes, cruza volando todos los aros mágicos. Ahora concéntrate. Al pitido del silbato. Vale, vale, vamos. Tres, dos, uno. Y bueno, la última prueba son 40 aros. Y bueno, yo los veo más pequeños todavía. Esta prueba, la verdad que nunca la he pasado. Por más que practicó, no sé, creo que... No sé, no sé. De verdad que es difícil. Más adelante sí los empiezo a fallar siempre. Mira, ve. Hablando, hablando de eso. Y bueno, mira, ya empecé fallando. Además que el tiempo también es lo que dificulta esto. Porque, imagínense, mira, me faltan 15 y mira ya lo que queda de tiempo. Ay, coño, lo fallé. A ver, ok, 14. Trece, mire, el tiempo cada vez suena más... Bueno, a la mierda. Muy bien, Potter. Buena puntuación. Cinco puntos más para Gryffindor. Has conseguido dominar las tácticas básicas para controlar la escoba. Ahora vete. Hola, Harry. ¿Has conocido a Hermione? Es una marisa vidilla y el ojito derecho de los profes. No lo soy. Hola, Harry. La clase de encantamiento está a punto de empezar. Estoy emocionada. Es bastante molesta, ¿verdad? Bien, entonces... Entonces tenemos que ir a lo que sería la primera clase. Clase de encantamientos. Bueno, y conocimos a... Hermione Granger. O Hermione Granger. Aquí le dicen Hermione. Creo que más bonito se oye. Hermione. Eso de Hermione como que... Uy, no sé. Bueno, aquí tenemos algunas de las grajeas que necesitan los mariquitos estos de Freddy George. Y bueno, aquí a guardar la... La partida. Ok... Bien. Perfecto. Bueno, entonces... Clases de encantamiento donde lo que vamos a aprender es... Cómo hacer levitar objetos. Bien. Y... Bueno, aquí tenemos más... Más grajeas. Oh, no. Me he olvidado del libro de hechizos. Luego te alcanzo, Harry. Ok, vale, vale. Por aquí... Run. A ver... Vete a la clase de encantamientos antes de que se acabe el tiempo. Atraviesa los relojes flotantes para poner el cronómetro. Ok, bueno. Tenemos que llegar a la clase... Antes de que... De que el tiempo culmine. Porque si no, bueno, creo que le restan puntos a... A Gryffindor. Ok. Bueno, la verdad que esto no es tan... No es difícil. Es... Es bien fácil. Tú debes ser Harry Potter. Bienvenido a la clase de encantamientos. Llegas justo a tiempo. Bienvenido jóvenes magos. Soy el profesor Fridgewitz. No, no, no. Y hoy vais a aprender el hechizo Wingardium Leviosa. Mira cómo se mueve mi varita y pulsa los botones con los símbolos a los que apunta. Completad cada secuencia tres veces para aprender el hechizo Wingardium Leviosa. Inténtalo tú. Recuerda pulsar el botón del símbolo al que apunta mi varita. Ok. Listo, listo. Lanza, lanza. Triángulo, cuadro, X, círculo, triángulo, cuadro, X, círculo y bueno. Son, creo que son tres, tres o dos, no sé, la verdad no recuerdo, pero bueno. Ok, vamos a ver. Ok, cuadro, círculo, X, triángulo, cuadro, círculo, X. Excelente. Bueno, no es tan difícil, es fácil. Perfecto. Ok. Muy bien. Ah, eran dos veces nada más. El Wingardium Leviosa. Potter, Granger y Wesley. Seguidme para ver la aplicación del hechizo Wingardium Leviosa. Bien, entonces ahora lo vamos a poner en práctica. A ver. Ahora escucha con atención. Bien, sí. Si un objeto se puede hechizar, llevará encima una chispa amarilla. Interesante. Un objeto encantado puede levitar. Mantén X pulsado si quieres cambiar la altura de los objetos. Ok, bueno. Intenta hacer levitar el reloj de arena en su pedestal para abrir la puerta. Bien, entonces eso es lo que tengo que hacer. Pero bueno, vamos primero a hablar con estos chicos a ver qué me dicen. Estoy impaciente por hacer levitar objetos. Recuerda usar X para cambiar la altura de un objeto. Ok. Y este maricón. No puedo creer que Malfoy cogiera tu lechuza. Deberíamos usar este hechizo para darle una lección. Bueno, vamos a entonces... ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Bueno, X para hacer levitar, cambiarla a la altura y soltar con Triángulo. ¡Muy bien! Perfecto. ¡Cinco puntos para Gryffindor! Excelente. Bueno, entonces aquí termina la clase. ¡Oh, Headwitch me ha traído una carta! Vamos a ver. Querido Harry, búscame en los terrenos del castillo. Llegarás a los terrenos del castillo por la puerta principal. Pásate a tomar el té y hablamos. Tengo algo importante que decirte. Tu amigo Hagrid. Ok, Hagrid. Bueno, entonces hasta aquí esta segunda parte, amigos y amigas. Nos vemos en la siguiente. Se despide DanielM4A1. ¡See ya!